Esta cenata es para Primitivo y Eulalia, cumpleaños de parte de la familia. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu creer. Ándale mis amores, ya no me hagas padecer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu creer. Dígame el que soy, dígame el que soy. Dígame que eres mucho amoroso de mi padre. Dígame que sí, dígame que sí. Dígame que eres mucho amoroso de mi padre. Dígame que eres muy amoroso de mi padre. Dígame que eres mucho amoroso de mi padre. Dígame que eres mucho amoroso de mi padre. Dígame que eres именно en laiana. Dígame que eres mucho amoroso de mi padre. Si el señor fue un aplauso por favor, quede un aplauso. Eso, el aplauso para los dos cumpleaños, ¿no? El señor Prumitivo y la señora Eulalia, con todo el amor del mundo de parte, de los sobrinos, de los hermanos, de toda nuestra familia, que cómo los aman, ¿no? Te van a acompañar a cantar vieja y verde, ¿listo? Hola, 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 eso, hola, 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 probando, uno, dos, tres, eso. Vamos a cantar vieja y verde, ¿listo? Vamos a cantar vieja, ¡pá, pá, 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 pá! Jove verete y tú, yo. Jove verete y tú, yo. Jove verete y para los dos. Jove verete y tú, yo. Que los cumple la fe, que vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año bien Que Dios les bendiga y que cumplen muchos años, que están cumpliendo años, que Dios les regale vida Que Dios las bendiga y que cumplen muchos años, que están cumpliendo años, que Dios les regale vida Ahí vos he tornado una canción, que vendemos, que el nombre de Dios les bendiga y que Dios les bendiga Que Dios les bendiga y que cumplen muchos años, que los sigan cumpliendo años, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga y que cumplen muchos años, que Dios les bendiga y que los sigan cumpliendo años Estamos todos en esta reunión Nosotros somos miliares, llegamos a ti Que no partiré, sé que era mi canción Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que encuentran muchos más Que la verga te cuida, que te cuido bastante Porque yo de mi parte, también toque daré Mil felicitaciones, que encuentran los ojos Sí señor, el aplauso bien bonito para ellos, por favor Y en este momento especial llega un momento bien emotivo ¿Listo? A ver, ¿quién me va a decir las bonitas palabras aquí? ¿Tú o tú? A ver, a ver Ella Pues, de mi parte, muchas gracias a mis hermanos Y a mi tío y a toda mi familia Que Dios los bendiga Y pues, que muchas gracias No tengo más palabras Eso, los aplausos son bien bonitos Se nota que es la que más habla ahí de los dos Tan bonita Pero también va a hablar el caballero, ¿cierto que sí? Claro que sí Primero que todo, buenas noches, muy amables Muchas gracias a mis sovinos A mis hermanos Y a todos Que yo no estaba esperando esto Es una sorpresa que me dieron, yo no sabía Muchas gracias Y también a mi tío Silvestre Que mi Dios lo bendiga Y que le dé muchísima salud Para mí es como si fuera mi papá Mis dos tíos son como si fuera mi papá Y mi tía también, como si fuera mi mamá Y muchas gracias Eso, por ahí es el tío Silvestre, ¿sí? Pasa a mirar unos abrazos a la cumpleañera Por favor, bien bonito De parte Para esa hermosa mujer Vamos con esta bonita canción De parte de estos sobrinos Que la aman Como si fuera una mamita, ¿cierto? Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi oscuro Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Y es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Pa' agradecerte No me alcanzaría la vida Ella es la reina Venga de mis ilusiones El aplauso bonito, por favor El aplauso bonito, por favor A la que me da su amor Sin convención A mi madre querida Yo le conto La atención que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Madrecita querida Este amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita En el día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fuerte el aplauso Que se escuche para ella Bueno, siglos con bonitas canciones Ahora Para el cumpleañero Con todo el amor del mundo La familia puede pasar a abrazarlos Cierto que sí A ver Los que estén por ahí Eso fue tipo mi vieja Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo vi desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el sillón Contra mí hay minutitos Oh Dios Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina al rededor Como perdonando el viento Y yo soy tu sangre Mi viejo Dios Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Que ahora figura Cusada Que ahora figura Cusada El agapel vino encima Sin carnal y con fuerza Viejo Mi querido viejo Ahora ya camina al rededor Yo no perdonando el viento Yo no perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu silencio Y tu tiempo Por favor los obrinos pasan Y le dan un abrazo Hay cumpleañero Listo Viejo Mi querido viejo Eso con todo el amor del mundo A los cumpleañeros Pa' que sepan que los quieren y los aman Se van perdiendo en el tiempo Años Se van quedando muy lejos Dios no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Y ven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella desaba Como recuerdo a mi padre Que con eso se reía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero Oh, qué lentitud avanza Como querías ser grande Recuerdo Para no creer Salvin el mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor Y yo ninguno Hoy ya lo quiero que poseen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de rugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh, Señor, me en el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque yo en verdad no entiendo Porque se nos puede bueno Cuando se cansen un día tus cosas Ellos quieren ser quien nos cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Sí, Señor, el abrazo Bien bonito para ellos Seguimos con este hermoso homenaje A ver Para nuestra hermosa cumpleaños Señora Blu, le puede tomar asiento Eso ahí Como manera de trabajar Eso Con todo el amor del mundo Vamos con esta bonita canción ¿Se lo merece o no se lo merece? Entonces el aplauso bonito Un despegador a verlo Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver en su rima frosa Que está con una rosa en telópera No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se puso a tratar Sabes una cosa Que la niña hermosa Y te entregué con una rosa La bendita Si me cuándo te queda La gracia es el cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí, sabes, sabes una cosa, que yo te quiero y sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Fuerte el aplauso que se escucha para ellos. Seguimos con algo para que me lo saquen a bailar, se estamos celebrando. Se puso cachitirroja, véalo. Con eso que se llama el rey de local. Gracias. A ti, amado mío, te amo y te deseo que mi vida se llena de felicidad. En este día precioso te canto con el alma, no eres lo más hermoso que hay en mi corazón. Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre que he trabajado. Si en algo te ofrecido, perdóname te pido, tú no me sabes de hoy, yo no he perdido. el último día precioso. El rey de local. El rey de local. El rey de local. El rey de local. A ver, a ver, y por acá también van a salir a bailar, véanlo, ¿a qué se bailan? Venga a bailar. Hoy tu esposa y tus hijos, familiares y amigos, te felicitamos padrero y del hogar. El puesto lo has ganado con muchos sacrificios, esfuerzos y desvelos que tu familia ha dado. Le doy mis hermanos con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial. Todos celebraremos, nosotros cantaremos, alicieles cumpleaños y que cumplan muchos más. Fuerte el aplauso que se escuche para ellos. A ver, pero estamos de fiesta, ¿cierto que sí? A ver, me acompañan con las palmitas. Cha, 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 cha. ¡Fuerza la bullita de la familia! ¡Fuerza la bullita de la vida! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A mirar, pulita, al final mirar, pulita, al final me digo! ¡Ay! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Casi dijo, es Eulalia la que está comiendo baño! ¡A ver, la que se equivocaron por allá! ¡Ay! ¡Eulalia! ¡Eso, bueno! ¡Listo, en este momento, por favor! Los cumpleaños me regalan un poquitico de espacio, por favor, eso. Y el siguiente pasito se lo van a aprender el señor primitivo, la señora Eulalia, con todo el amor del mundo. Se van a aprender este pasito para que vengan a bailar, ¿listo? ¡Eso! ¡Muy pendiente! No vivo, no vivo, no vivo, y un, dos, tres, maníense. Eso, a ver, ¿quién se lo ha aprendido a los dos? ¡Eso! ¡Eso! El siguiente pasito se lo aprenden obligatoriamente, bueno. Y un, dos, tres, maniánse El baile del perro, que lo baila de lao, que lo baila de lao Que lo baila de lao, que lo baila de lao El baile del perro, que lo baila de lao, que lo baila de lao Que lo baila de lao, que lo baila de lao, que lo baila de lao Es un aplauso bien bonito para los cumpleañeros, ¿qué pasó? Porque ahora vienen a bailar con el mariachi ¿Qué baila? Me colaboras con la cámara, por favor Eso, gracias Y vienes a bailar con la pared del mariachi Es un molazo, mira, aquí la tengo, aquí la tengo No se me intimide Y también sale su merced, me ayudas a sacar cuatro amigas que también vengan a bailar Vean, aquí está una Ella quería bailar, venga su merced también Dos A ver, ¿qué más quiere bailar? La que se escondió, viene acá A ver, ¿quién sale a tener? Eso, entonces, resarucar, ven para acá, por favor Y listo, están completitas Cada una me va a escoger un mariachi para bailar Bueno, pero primero la cumpleañera Me dijo su mariachi Bueno Eso, vaya pal, ya se lo doyó Y eso es cuatro La última que tenga mariachi tiene penitencia Cada una me dijo mariachi A la una A las dos y a las tres fui la última Venga, pal, acá ¡Eso! Van a sujetar a su mariachi de la cintura por detrás. A ver, a ver, a ver. ¡Móven la cinturita! ¡Móven la cinturita! ¡Lopimo! ¡Lopimo! ¡Y 1, 2, 3, 4! Se llora en la fiesta Esta noche va a beber En la misa, que esta noche dice ¡Serrucha! 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 ¡Serrá! ¡Serrucha! 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 ¡Clava! ¡Clava! ¡Clac! 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 cultura! ¡Clac! Yo soy un súper carpintero ¡C OSOintendo CON A CCC! ¡C AHÍ VA! ¡Eso! Ahora mirandolos a los ojitos. ¡Bueno...! ahora mirando el mariachi a los ojitos con la mirada más sexy que tengan, por favor. ¡Eso! Bye ¡Eso! ¡1, 2, 3. Este es mariante El baile del perro que lo baile El baile del perro que lo baile Y en mis días andando tras de reim Y en mis sueños tengo tiempo inter sinister Horro Ay mirala como se ríe la cumpleañera Y me despierto y en mi escudo estoy confiando Y te digo Y yo te digo Chulalia El aplauso Puede tomar asientos si son tan amables Eso, el aplauso también para el cumpleañero Con todo el amor del mundo para ti Bueno, la hacemos entrega de este bonito recordatorio A ver ahí Eso, el recordatorio para ti con todo el amor del mundo Y el recordatorio para ti Hermosa cumpleañero para que nunca, nunca nos olviden Bueno, el aplauso bien especial para ellos dos Somos el Mariachi Juni en primera clase Encantadísimos de estar aquí compartiendo con ustedes De esta manera Se despide el mariachi Que sigan pasando Bueno, Dios los bendiga El aplauso para el mariachi Bueno, listo Vamos con una última canción A ver una canción que de pronto Uy, si el cascarrabia, sí Esa bonita canción Pero si es cascarrabia, sí Uy, la fama que le tiene Vamos con esa bonita canción Mi querido cascarrabia, hoy me vengo a saludar Y reclamar de ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabia, aunque a veces es verdad Como cuando era niña, te lo digo con cariño, bien lo sabes copar Y el abierto de ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recozando en la ventana Tus cosas con el sanguíno Para escalar mi montaña Por eso me he querido Y el aplauso que se escucha para él Y el aplauso que se escucha para él ¡Bien! Pongel a Dios Que lo alcaldes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recozado en la ventana Tus cosas con el sacrificio Para escalar mi montaña Corazón viejo querido Que Dios bendiga tu salga Corazón viejo querido